La verdadera historia de Cenicienta La historia de la Cenicienta que todos conocemos es totalmente diferente a la que Disney nos muestra, pues el papá de Cenicienta nunca muere y es el principal malo del cuento. No existe una hada madrina, no hay zapatillas de cristal y mucho menos termina en un final feliz. Aunque hay varias versiones del cuento de la Cenicienta, la de los hermanos Grimm es la historia más parecida. Sin embargo, cualquiera de las versiones tiene tragedias de por medio. En el cuento de Cenicienta, cuando ella era pequeña, su mamá fallece y al poco tiempo su papá se vuelve a casar con una mujer mala que trae consigo dos hijas muy bonitas, nada feas como se menciona en la película. En esta versión, el papá no fallece. Cuando se va de viaje, él regresa y le trae a sus hijastras sus joyas y ropas carísimas. Y a Cenicienta le trae la ramita que le pidió, pero no era un buen padre como lo conocíamos. Era malo y junto con la madrastra y sus hijas, ocultaba a Cenicienta y la trataba como su sirvienta. Desde que la mamá de Cenicienta falleció, iba todos los días a su tumba a llorarle y a platicar con ella. Y allí es donde planta la ramita que le regaló su papá, y la iba regando con sus lágrimas todos los días, haciendo que se convirtiera en un árbol enorme. Cuando éste creció, un pajarito blanco apareció, y era ese pajarito quien le daba lo que Cenicienta pedía, no una hada madrina como lo conocíamos. Cuando llegó el día del baile, que por cierto, no era una noche como en la película, sino que eran siete noches seguidas, Cenicienta hizo lo posible por ir, pero por supuesto de ninguna manera la madrastra la dejó salir. Pero como tenía su pajarito de la suerte, le consiguió un vestido precioso y unas zapatillas envidiables. El príncipe al verla, no quiso bailar con nadie más que con ella, pero al anochecer, ella salió huyendo de allí, y aunque la persiguió, no la alcanzó. Su papá al sospechar enojado, fue a buscarla pero la encontró llena de polvo, con sus ropas todas sucias, y sus sospechas se esfumaron. Así fueron las noches siguientes del baile, hasta que la última noche, el príncipe Mba adurnó las escaleras del palacio, y cuando ella saltó para irse, sus zapatillas de oro, que no era de cristal, quedó tirada. El príncipe la recogió, y al día siguiente fue a la casa donde veía que se escondía aquella muchacha, pues en este cuento, él sí logra ver donde ella desaparecía cada noche. Al llegar dijo que se casaría con quien se probara la zapatilla y le quedara. Las hermanastras tenían los pies muy bonitos, pero no eran tan pequeños como los de Cenicienta, por lo que al probárselos, y no caberles, la madrastra le dijo a una que se corte el dedo gordo total, que no necesitaría caminar tanto en el reino. Ella lo hizo, y le quedó la zapatilla, se lo enseñó al príncipe, montó el caballo, y se fue con él. Pero al pasar por el frondoso árbol de Cenicienta, unos pajaritos empezaron a cantar, Rukidigú, Rukidigú, sangra allí en el zapato. El zapato no le va, la novia verdadera en casa está. El príncipe miró al pie de la hermanastra, y cuando se dio cuenta que lo habían engañado, la regresó. Así que ahora la otra hermanastra se lo probaría, y su mamá le dijo que se corte un pedazo del talón total, que no necesitaría caminar tanto en el reino. Y así lo hizo. Y de nuevo el príncipe cayó, pero al pasar nuevamente por el árbol, los pajaritos volvieron a cantar lo mismo. Rukidigú, Rukidigú, sangra allí en el zapato. El zapato no le va, la novia verdadera en casa está. El príncipe enojado preguntó si no había nadie más, y el papá negando a su hija, dijo que solo había una Cenicienta bringosa, y que era imposible que sea la correcta. Al hijo del rey no le importó y pidió que la traiga. Cuando Cenicienta se presentó, se probó la zapatilla y le quedó. Ahora sí era la verdadera y al pasar por el árbol frondoso, los pajaritos cantaron que sí era ella, y se pusieron en cada lado del hombro de Cenicienta, para irse con ella. Al llegar el día de la boda, las hermanastras fueron castigadas, pues al presentarse hipócritamente a la ceremonia, las aves vengativas le sacaron los ojos, y fueron condenadas a la ceguera para siempre. Y así termina un cuento con una venganza y no con un final feliz. Esta es una de las versiones más antiguas, tétricas y oscuras de las historias que Disney adaptó y nos contó. Esta es la versión de los hermanos Grimm, publicada aproximadamente en 1812. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro, nos vemos en la próxima.